Mónica Gómez Mónica Gómez, y es un placer estar aquí para contarles mi testimonio. ¡Qué bien! Pero bueno, antes de que nos cuentes tu historia, quisiera saber qué es lo que haces como azafata. Pues voy volando en un avión, ¿eh? Sí, dando a la gente su comida y bebida por toda Latinoamérica, mi rey, y también doy instrucciones de qué hacer en caso de emergencia. ¿Sí? No sabía eso. No viajó mucho en avión. Bueno, cuéntanos tu historia. Claro, mi cuate, ¿qué te voy a contar? Pues mi carrera empezó hace varios años. Siempre quise ser una gran azafata. Desde cuando fui en avión, puse a San Andrés a los ocho años. Ayer por la tarde. Después de salir de la escuela, empecé a estudiar cómo ser una buena y mera mera azafata. Y bueno, cuéntame, ¿cómo te fue en tus estudios? Me imagino que te fue muy bien, porque ahora eres toda una azafata. Oh, sí, pues me fue bien, pero no fue tan fácil como mucha gente piensa. Tuve que aprender inglés y francés. Y también, pues, a poco, cómo caminar bien y muchas cosas más. Yo no podría hacer eso. Yo nunca fui bueno para el inglés en la escuela, ni para el francés. Bueno, por lo menos, creo que aprendí el español. Eso creo. Pues claro que es requete importante, mi cuate. Y después de estudiar tanto, ¿a poco qué crees? Pues me gradué de donde estudiaba y fui por mi primer vuelo. Pero, ¿algo malo pasó en ese vuelo, mi rey? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues si estudiaste tanto, ¿qué te podría pasar? Pues después de estar volando por un tiempo, empecé a sentirme requete enferma. No esperaba nada. Y así, solo me fui empeorando, Manu. Fue todo un desastre. No sabía qué hacer, sino orar a Dios, pues. ¡Ja! Y tuviste una buena idea. Solo Dios realmente nos puede ayudar. Pues claro que Él me ayudó para calmarme y pude seguir con el vuelo. Después de aterrizar, compré unas pastillas que, pues, ahora me ayudan. Pero mi fe en Dios puede más. Ahora, pues, ¿qué crees? ¿Ya no me enfermo cuando vuelo? ¡Oh, claro que sí! ¡Ja, ja! Dios es muy práctico. Él siempre nos da una buena idea. Pues tengo que irme pronto, prontito. Tengo otro vuelo en 15 minutos. Pero me gustaría orar por todos los que tienen problemas hoy. Entonces cerremos los ojitos. Ay, pues, mi papito celestial, yo quiero agradecerte porque es que tú eres a todo dar. Y me has dado tantas cosas en la vida. Y te pido también que ayudes a todos mis cuatecitos que necesitan de tu gran ayuda. Y bendícelos también en el nombre de Jesús. Pues, amén y amén. ¡Ah! Muchas gracias, Mónica. ¡Ey! Espera tantito, no te vayas. Espera que no hemos terminado el programa. Y bueno, a todos nuestros televidentes, si tienen una gran historia que contarnos, escríbenos a mi oración es arroba yahoo punto com. Esto ha sido Porque Oramos. ¡Yos te bendice! Bueno, ahora sí. Dime la verdad. Si llevo a mi papá y le pasadita llamamos al perro, la gallina, unos costales que tenemos por ahí, ¿no nos cobrarán sobre cupo en el avión? Pues, no sé si pueda llevar tantas cosas, oye. Ay, pero tú dijiste que me podías ayudar. Sí, pero pues, ¿vas con tu papi? Ay, quiero que me atiendan en el avión. Sí, pero si no, ¿só que podríamos darle a la gallina? Ella se alimenta solo de granos, no hay problema.